Sergio Macaña y su grupo. Vivo en Salinas, California, y soy cantautor. ¿Qué se espera del futuro de nuestra vida? Para estos cuartos de final no iré solo, iré con mi agrupación Nuevo Instinto. Ustedes se dedican 100% a la música, entiendo que hasta viven juntos y practican todo el tiempo. Así es, señor. No hagas caso. Bipolares. Bipolares. Esta noche quiero que sea todo perfecto y que no falle nada para demostrarles a todos mi verdadero potencial. Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy creando el plan, solo con pensar no se acelera el pulso. Arribares. Déjame, 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 déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides su apellido. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!